Música Mira, saca una alita Y el otro tiene el piquito allá afuera Ahora lo tapan los hermanos Bueno, pues ahí están Están queriendo salir ya del cascarón Jejeje Qué gracioso Bueno, pues ya os diré Si va todo perfecto y nacen bien Esa es una patita Me parece que está sacando también Oye hermano No lo tapéis Jejeje Pues ya está Bueno, lo voy a poner con su madre Que le dé calorcito Y salgan ya Hasta luego No lo voy a poner con su madre No lo voy a poner con su madre